ya son 300 millones de visitas y 1.9 millón de vídeos publicados con pegao me miró y la miré del cantante omega en tiktok aparte de los fanáticos del tema hay muchas celebridades mundiales como los jonas brother el jugador de la nba guillermo willy hernán gómez la mexicana ana el futbolista arturo vidal la actriz saman hitzendejas el influencer yanluka banshee entre otros bailando la canción de omega convirtiéndolo en un éxito mundial también en otras plataformas digitales todo comenzó con un contrato directo entre planet records y tiktok a principios del 2019 para la publicación y el uso de nuestro catálogo dice roberto ferrante presidente del grupo planet records tal vez fuimos los primeros independientes en firmar un acuerdo con tiktok pero luego a principios del 2020 hicimos una campaña en tiktok de nuestro catálogo dominicano y el público europeo eligió esta vieja canción de omega la versión original no le gustaba ni a las radios ni a los djs entonces produjimos también un nuevo remix que está sonando en las radios europeas y gracias a todo esto ahora el hashtag pegao challenge es uno de los más seguidos en todo el mundo e incluso logramos ponerlo en el videojuego más descargado del momento among us sigue roberto ferrante este éxito confirma que planet records es el único sello independiente que puede gestionar un gran éxito mundial con sus propias fuerzas desde el estudio de grabación hasta el oyente final sin comprometerse con otras estructuras externas todo el trabajo lo realiza únicamente nuestro personal de producción y promoción internacional y se publica a través de nuestra empresa de distribución planet distributions la cual tiene contratos directos con las tiendas sin ningún intermediario cada uno de los más seguidos en el mundo es más interesante y entonces la solución es el único sello que está buscando es el único sello que está trabajando en елю y está produciendo el cuerpo trasero y se lo arropelado es muy fácil de Kathy en el